Fue tu bandera, no es toda la verdad Por eso hay un que correr, el dinero de Dios Y nunca cae, no sé No es que retención, ya bajo no es que Por eso aquí, no es que retención Recuerda que lo perdamos con el corazón Y llenizar, y se por ti Con lujo y malidad, lo grande que es Y en el mundo así, conocerá La vida, lo de Dios, hasta el día de hoy ¡Aplausos! 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 Aplausos. Esperemos que pronto por fallas técnicas Se esté junto con Fernando Camal Don Ramón Reina Don Roberto Na Pero sin embargo ¡Hijo! ¡Me da mucho gusto! Me da mucho gusto tener nuestro primer programa Del año Y además Alfredo Vamos a hablar de un tema que es interesante El legado de Felipe Carillo Puerto Realmente ese legado Que dicen Los priistas que dice el alcalde motuleño que dice por parte del gobierno de estado, contra la corrupción, los oligarcas los huertistas están presentes, ya no hay corrupción ese rollo que cada año echan los políticos realmente Alfredo, ¿se lo creerán? Buenos días, feliz año para todos los que nos siguen aquí en el portal y aquí en nuestra página y pues iniciamos el año con eso lo de ayer que pasó en Motul Felipe Carrillo Puerto un emblema yucateco y más para esa ciudad que lo tiene agarrado como un patrón casi es idolatrado, cada año le hacen sus homenajes, que le hacen sus ofrendas y sobre todo que agarran sus discursos doctor para, vamos a llamarle así, para sus causas personales de ciertos políticos el emblema yo lo asimilo mucho con el emblema de Colosio a escalas valiendo la redundancia y la comparación el político internacional agarra su discurso de Colosio donde dice veo un México muriendo de hambre de esto de miseria y los políticos nacionales lo agarran con eso con esa bandera cierto partido llamado PRI es un banderita de cada periodo pero no vemos las acciones no vemos lo que realmente es el discurso de trasfondo nos vamos con Motul más cerca más aquí en nuestro estado y vemos que Motul en cada año dice no abandonéis a mis indios pero solo les falta decir no abandonéis a mis indios ni a mí ni en las campañas electorales solo eso falta decir pero tampoco vemos las acciones llaman todavía indios a las personas un discurso muy yo siempre lo he dicho yo como maestro siempre he criticado esa parte tuve la oportunidad de trabajar en Motul en una escuela grandísima tuve la oportunidad de conocer gente antigua eso que te estoy hablando tiene más de 10-12 años gente muy antigua que me dice que cuando era niño sus papás le contaron cierta historia vamos a llamarle así porque no nos consta ¿no? pero tú sabes que los grandes conocimientos y los historiadores llegan a las verdades platicando con que me lo platicó mi papá mi papá mi abuelo mi abuelo mi bisabuelo y decían que no realmente no es así como se cuenta la historia de Felipe Carrillo Puerto en Motul que simplemente se vistió de un cierto personaje mujer y se salió salió huyendo y se olvidó de sus indios pero yo siempre he dicho el término indios es un término racista despectivo aquí no somos indios y en dado caso nos llegaran a llamar seríamos mestizos seríamos mayas en dado caso indios indios dáselo a los que están en la india ellos son los prefijos entonces yo veo un poco racista este término y se sigue utilizando como un discurso quizás la gente ya lo ve normal pero lamentablemente como decimos utilizan mucho estos símbolos vamos a llamarles símbolos nacionales o símbolos partidistas o símbolos municipales en este caso y ahí lo ves pero lo raro de esto es que valiéndole sombrías lo de la contingencia el evento se puede hacer doctor y no estamos en contra de que se hagan los eventos pero recibe o adáptate o acata las órdenes que esa es la palabra acata las órdenes no solo por ti por las familias y dice hay que cuidarnos con las familias pero él amonto como lo quieras ver más de 30 yo ayer estaba contando conté más de 100 personas entre la banda de guerra entre la escolta que son jovencitos o sea expone a esas personas o sea una porque no solo a su policía en su escolta no porque no solo la otra banda de guerra o un audio no y evitamos parte de eso no pero sin embargo vemos que esto no pasa y esas son algunas de las cosas que vamos a empezar a ver ya en el 2021 como decimos 2021 iniciamos mal en las campañas y ahorita ya que los candidatos ya van a tener sus rendas sueltas y algunos antes de año nuevo dijeron ya quiero ser la candidata del PAN y yo ya quiero ser el candidato de Morena sin esperar el tiempo se andan comiendo el tiempo se sienten como que me van a ganar como que el tiempo ya es muy corto para llegar a las elecciones y es verdad va a estar muy corto para los que no dominen un cierto medio de comunicación digital se las van a ver duras como decía ahí nuestro compañero que no se ha conectado este moncho del sol del poniente decía los que dominan o los que tienen gran aceptación en las redes sociales van a juzgar un papel muy importante porque lo máximo que puede hacer un candidato ahorita es una reunión vecinal menos de 20 personas en una casa pero menos de 20 personas cuidando el espacio no hay que confundirlo si yo tengo un cuarto que es por lo general son las casas que hay en Yucatán un cuarto de 4 metros por 4 y si nos vamos a unos fraccionamientos que son menos 4 metros por 3 metros y medio entonces si tu agarras la sana distancia solo vas a tener como dice el refrán veo 4 gatos y uno en el centro o sea que solamente puedes tener 4 o 5 personas dentro de la casa y estibaditas prácticamente que si fueran diferentes a la familia entonces oye Alfredo pero acá realmente son 97 años de la muerte o el asesinato de Felipe Carrillo Puerto que legado real ha tenido sus 97 años a favor de las clases más fregadas de yucatecos y yo perdóname yo no veo ningún cambio yo no veo ningún partido político nadie a nadie que haya apoyado a las clases a los mestizos a la clase trabajadora a los mayablantes al contrario veo que cada vez la división más más entre los como se llama las casas divinas los políticos que es otra casa divina y la gente más fregada Alfredo yo no veo que me digan cuál es el legado yo no veo más que fregar más a la gente el legado solo es la palabra es el discurso el político se basa en el discurso y en el engaño y muchos les caerá como un balde de agua caliente cuando se los dice y ahí va y te va directamente un claro ejemplo de lo que acabas de decir no veinte y tantos años de legado vamos a llamarle motul siendo la cuna de este señor nacimiento ahí hasta su museo aunque también el alcalde mandó a hacer su museo gay y también es válido sus preferencias se les respeta entonces mira ahí lo vemos dice decía el discurso defiendo la palabra los indios como dice vamos a llamarlo así se refiere a la clase baja a la clase proletariada al trabajador en dado caso interpreta esas palabras ahora en nuestros días estamos hablando de nuestra gente campesina nuestra gente que se dedica a la producción agrícola quizás hasta ganadera pequeños ganaderos allá pero que es lo que está pasando los hacendados de esa época ahora se llaman políticos se llaman empresarios se llaman inmobiliarias y están despojando tierras ahora Motul es un claro ejemplo de ello en la cuna del que dice no abandones a mis indios ahí han saqueado Santa Teresa es una hacienda ahorita el campo de creo que es Pachón no me acuerdo San Pedro Pachón algo así Santa Cruz Pachón estuvimos en contacto con un compañero de allá que nos pasaba toda la información como bandidos como delincuentes a la hora de la noche esperando en la madrugada que todos estén durbiendo llega un camión de este Wormish y va va bota chatarra para decir es mío y desde hace tiempo lo posesiono para darle arrebatar algo quitarle deporte a una familia quitarle deporte a un pueblo quitarle el deporte a los niños visión de un terreno como decíamos y lo más curioso que el alcalde contribuye a esto porque les manda policías en vez para que vean qué está pasando sino es para reprimir al pueblo y cuando son encarados por la ciudadanía ¿qué es lo que hacen? vámonos ¿para qué te quiero? no dan nada no se identifican no nada entonces eso es lo que pasa en Motul y te digo es puro discurso puro chorro político para tal de que la gente y lamentablemente hay gente que le cree llega y le dice mira yo voy a ver esto yo voy a hacer esto pasó mucho con los de los cementerios ¿no? vemos ahorita ¿qué fue la disposición? era para la gente que realmente era vulnerable de escasos recursos de gente antigua de edad viejitos abuelitos no se llamarle así ¿no? entonces mira muy punto personal mi análisis personal ¿no? dice analiza las palabras y analiza las acciones y detrás vas a ver un trasfondo o un mensaje quizás muy grotesco ¿no? esa indicación que se les da a todos los alcaldes ¿no? que hay que dar pequeños predios en los cementerios y que tú construyes algunos alcaldes vendieron esos predios ¿no? a bajo precio pero los vendieron algunos dijeron ¿sabes una cosa? te voy a dar a ti viejito tu lugar donde te va tu osario y construyelo al menos de una semana ¿no? porque si no se lo voy a dar a otro y esas fueron las políticas que me dieron ve el trasfondo el trasfondo es que ¿por qué en esta fecha se empieza a dar? ¿por qué en eso? hace dos años atrás se dio yo siempre lo he dicho ¿y por qué a la gente adulta era la preferencia? estamos viviendo una pandemia ¿no? los cementerios se están haciendo el gobierno esperaba que esto se colapsara y la gente ¿por qué no se lo dio a un joven o algo así? no se lo dio a la gente adulta porque sabía que estas personas son vulnerables y pueden contagiarse y se pueden morir entonces el gobierno hace construye primero tú tu osario donde te vas a ir ¿sí? para que a mi gobierno no me cueste tanto ¿sí? o al alcalde no le cueste tanto ¿no? ese es el trasfondo de esa donación y no se le dio como dicen por ejemplo por acá solo al ayuntamiento con mis gestiones se hizo y se hizo no al contrario el ayuntamiento debió comprar predios al poniente del pueblo ¿sí? y lo construye al oriente sabemos que todos los cementerios hay una ley creo que de cementerios que dice que no puedes por eso es la posición del cementerio ¿no? por si algunos no lo sabían que nos están escuchando la posición de los cementerios siempre deben estar al lado poniente de un pueblo ¿no? por los vientos el viento del poniente nunca va a llegar al pueblo pero si tú pones un cementerio al norte al sur o al oriente todo el polvo o los vientos bota los residuos hacia el pueblo y ahí producimos enfermedades ¿no? sin embargo este alcalde lo construye del otro lado toma parte de una carretera para no invertir y comprar del otro lado porque tiene terreno donde ampliar y sin embargo cierra el acceso para que se hagan las construcciones y no pase nada y pone un policía para cuidar ahí para que nadie pase y fotógrafé ¿no? una vez que ya está listo pues ya lo abre ¿no? pero realmente así está la cosa si tú pasas por allá ves una tremenda cuchilla así medio saltada o sea eso lo va a ver este quizás algún alcalde que entre y ponga la nomenclatura de las carreteras bien pero como lo hizo un alcalde déjalo es una obra y se va yendo cuando no es así ¿no? entonces eso es lo que va pasando en muchas situaciones doctor eso no está pasando en el legado que decía este señor solo es un discurso político quizás en su momento al señor como decíamos los momentos históricos ¿no? quizás en ese movimiento histórico a esta persona Felipe Carrillo le funcionó eso para llegar a ser lo que es ¿no? para llegar a ser quizás el gobernador del estado de Yucatán quizás para controlar las masas que en ese entonces ya empezaban la guerra de las castas ya la gente ya estaba también por sus tierras y todo ¿no? pero como le decíamos salió huyendo eso poco la historia lo dice muchos historiadores tienen documentado esa parte que sale por un puerto donde es capturado ¿no? entonces esta es la cruda realidad los alcaldes ahorita están viendo por todo hace poco salió o filtró una fotografía claro que no es de este año no creo quiero pensar que no es de este año ¿no? que sale la ex gobernadora ahorita en bicicleta con niños ¿no? quizás muchos dicen no y lo agarren de movimiento político muchos quizás como decimos vamos a comenzar la guerra sucia y te lo dije después de enero cuando esto se abra se van a dar con todo quizás esa foto como muchos en muchos medios lo están diciendo o haciendo efectivo como que fuera real no es real esa foto de este año el que es observador se puede ver los niños no tienen cubrebocas ahorita una foto real mínimo oye oye Alfredo en cuanto a esa foto no es o sea es real tal vez no sea de ese año pero representa la basura que es la naranja eso es lo peor o sea las condiciones las circunstancias no cambian al contrario yo no sé yo no sé de veras Alfredo y qué bueno que tocas el tema cómo la gente se deja engañar por esa basura que vino a fregar a Yucatán la corrupción que se vivió el pago que estamos haciendo del gran museo de la cultura maya por el robo que hizo y aún así Alfredo que tenga que yo no sé cómo tienen no tienen vergüenza esta gente Alfredo que la sigue apoyando que se siente orgulloso de estar con esa naranja podrida y dice espérate no hay memoria histórica Alfredo qué le pasa a los yucatecos discúlpame la palabra si estamos jodidos todos ustedes como decía mi pariente es porque no aprendemos que esta situación de esos políticos basura es lo que hay que acabar este legado de Felipe Carillo Puerto no es un legado más de corrupción que esta clase política Alfredo de verdad no ha desaparecido Bernardo gracias por estar con nosotros Bernardo Cabal y Berni estamos hablando del legado de corrupción de Felipe Carillo Puerto que para mí es lo único que ha habido 97 años de abandono 97 años de los políticos se han hecho más ricos que han manipulado y ahora resulta que todos son palomitas son los almas de Dios y todos quieren la imagen de Felipe para ponerse el cuello Alfredo es Felipe como decías de la foto no este es real la foto es real no pero como decías allá yo te decía comentaba hace un momento no en este año se van a empezar a dar con todo exactamente esa foto esa foto la tomaron el año pasado algunos medios lo están diciendo que es real en el momento a eso me refería que en el momento no es real en este momento porque ningún niño tiene cubrebocas en las fotos en las fotos reales que se están votando mínimo vas a ver uno con cubrebocas por allá es una realidad que es el observador pero la imagen la toman porque como tú decías es claramente Ivonne Ortega en Yucatán es un símbolo es un símbolo de corrupción si no podemos tapar un sol con un dedo hay presión política presión social presión hasta policiaca y con lo que quieras por tapar por ejemplo algo como lo que yo estoy diciendo ahorita no y quizás incluso han pagado para censurar videos no en YouTube en Facebook para sus famosos bots sabemos que en Progreso hay uno que bajó de Progreso Don Lino Magos bajó de allá es un gran especialista en esto y todo entonces fue acusado en Quintana Roo por los compañeros de que tenía un arsenal de bots entonces vemos que en esta campaña lo decíamos en programas anteriores de momento a otro en Motul en Cisantún en Medio en Progreso en Tecache en cualquiera empiezan a asomar cuentas o páginas informativas que solo son páginas desde un día o una semana o quince días o solo para trepar una noticia o para empezar a golpear lo que vamos a llamar ahorita los candidatos ya es este los bots falsos que si te metes no tiene nada más que solo atacar a solo una persona y esto lo vamos a ver y regresamos con la misma foto porque esa foto es algo muy muy ejemplar analiza una foto hay veces dices lo que el político quiere dar a entender en esa época que es el protector de la niñez el futuro porque eso ves a los niños atrás ella diciendo que tiene la infancia que tiene la solvencia moral que tiene para guiar esta parte es una gran mentira fue gobernadora tuvo la oportunidad de hacerlo y su única oportunidad fue saquear medio 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 estado para los que no lo saben yo vivo en Cisantum para los que muchos se han preguntado donde estamos estamos en Cisantum aquí pueden hacer investigaciones y lo ven el cuñado de ella ostenta un rancho cuando no tenía nada dice es herencia de mi padre nosotros conocemos como Cisantunes quien era su padre fue un exchecador de y también si tú le preguntas a gentes antiguos te va a hablar mal de esa persona entonces pero eso ya pasó en su tiempo el señor ya murió con todo respeto y todo eso fue en su momento pero vemos aquí las grandes extensiones de tierras que se han tenido cuando ni siquiera tenía una profesión prácticamente y en el momento de tres, seis años después negocia su matrimonio con la hermana de la gobernadora Ivonne Ortega y de ahí vemos que sale Carmen Aristegui hizo una investigación que nunca siguió esa vez del niño terrateniente siete propiedades comprar un rancho de dos millones de pesos y escriturarla por siete mil ahí hay una evasión de fisco de hacienda ahí se puede ver una demanda ¿no? y si se entra a ver sin embargo poder moneda poder dinero paga esta parte y se paran esos esos y teniendo en cuenta que estaba Enrique Peña Nieto en ese entonces ¿no? y había un complot completamente ¿no? ahora con el cambio del gobierno a nivel de estado muchos incluso hasta yo lo pensé te voy a decir sincero pensé que iba a haber un cambio ¿no? que íbamos a tener esa estructura y decir no se llama cacería de brujas yo diría justicia ¿no? hacer un poco de justicia no para mí tampoco sino para esa gente que es vulnerable que ha tenido que romperse la cara veinte treinta años y lograr un patrimonio y vener un bendito político que por situaciones políticas ¿no? se llamaba así los despoja de su de su tierra y el que no y se sembró ahí como pasó en Santa Teresa en Motul la última familia vino fuerza pública y los levanta y los carga ¿no? ahí les valió al gobierno que hay una ley que dice que después de vivir en un premio tantos años pues eres posesionario de ese terreno y hay una ley que tampar les valió sorbetes y el gobierno del estado durmiendo en sus laureles incluso mandó mandó fuerzas policiacas ahí para cuidar para que nadie entre ¿no? entonces te das cuenta que viene siendo la misma puerquesa ¿sí? pues solo son discursos y no realmente llegan a lo que debe ser realmente la lo que es la política ¿no? su nombre lo dice Poli muchos ¿no? es una ideología de muchos pero pues para el bien de la comunidad yo diría este doctor nuestro estado nuestro estado tiene mucho mucho movimiento de dinero de capital pero no es para el sector medio para abajo es el sector medio para arriba sabemos que aquí en Yucatán es un estado vulnerable es un estado no blindado esa es la palabra es un estado blindado muchos decimos no tenemos inseguridad sabemos por qué es un poco tequioso hablar hay veces de eso no sabemos por qué en Yucatán nunca vamos a ver este decapitados viven la familia aquí de esas personas ¿no? y no se meten y al contrario ellos han dado vamos a llamarle un movimiento económico al estado y no nos hemos ayudado quizás por las familias de esas personas que vienen ¿no? pero incluso le vuelvo a decir si hay esa parte y esa parte está cuidadita y esa parte está bien entonces el gobierno ¿qué hace por la gente que no está bien? ¿no? si esa gente llega y hace cinco diez empleos si esa gente llega y pone su empresa o esa gente viene y hace esto entonces ¿dónde queda el gobierno? en hacer fuentes de trabajo para las personas yo vivo en un pueblo agrícola junto a una costa también mi familia tengo familia en el puerto ¿no? pescador y todo y desde que tengo uso de razón vamos a llamarle veinte años que ya andamos por acá en este tipo nunca he visto a que a esa gente le llegue realmente apoyo o más más que apoyo yo siempre diría eso ¿de qué te sirve que te den dos paños de red? que a resumida cuenta tú terminas pagando la mitad como dicen el cincuenta por ciento pero ese cincuenta por ciento cuando se compra mayoría hay descuentos sabemos que estás pagando realmente como mayoritario ese producto ¿no? y un gobierno también se lo utiliza para decir que de un programa peso a peso y te ayudé con el cincuenta se vale ¿no? es parte de la mercadotecnia y política y todo pero realmente y lo que yo he dicho ¿quiénes le rompen la cara a los pescadores? los perdicionarios ¿quiénes le rompen la cara a los agricultores? ah pues los mismos los abastecedores que si si la fruta vale en el mercado eh estaba hablando una central a bastos un aguacal de tomate un ejemplo vale cien pesos no se lo pagan a cien se lo van a pagar cincuenta y te dicen el el transporte por aquí sí entonces ¿cuándo han visto un gobierno que diga bueno si Santuna es una zona agrícola centro de y que diga ¿sabes una cosa? voy a poner un centro de acopio donde la fruta se le va a pagar al mismo precio que una central de bastos al mismo precio o directo con el comprador ¿no? que hay una oficina de gobierno de que diga ¿sabes una cosa? eh aquí tenemos a tal comprador y el comprador les está pagando a tanto esto a tanto y la fruta va a salir incluso lo vemos muchos dicen no es redituable porque no trae toda la fruta todo el año mentira vemos a los trailers que bajan del norte de Veracruz de Chiapas trailers que aquí están estacionados llevando papaya Maradol y aquí se concentra pero son particulares y te digo una fruta que te la compran a 70 centavos doctor 70 centavos una fruta cuando sabes que tú vas a un supermercado y te la compran a 30 pesos el kilo ¿no? un 70 centavos ahí ves como un gobierno este no no te tiene puesto las pilas para la gente le conviene que la gente esté muy sumisa que la gente no tenga los recursos económicos para cuando venga estas campañas electorales te pueda dar 100 pesos 200 pesos te di para tu tortilla te di para tu luz que te diga estás comprometido a votar por mí porque ya te ayudé eso hay que tenerlo muy en cuenta recibir un apoyo de una autoridad es obligación de la autoridad no es una condición de que no es es autoridad y por lo tanto él y las autoridades lo deben ser un servidor público administra nada más los los recursos los presupuestos el ingreso que entra si todo ahora como te vuelvo a decir también genera sus ingresos ¿cuántos escuchamos hay detenidos y en las notas que me cobraron mil que me cobraron dos mil que me cobraron eso ¿dónde acaba ese dinero de la recaudación de multas? Oye Alfredo ahorita vamos a regresar contigo pero también con Bernardo quería platicar Bernardo 97 años ¿qué legado de Felipe Carrillo Puerto? ¿hay realmente algún legado Bernardo? Bueno antes que nada creo que hay que analizar un poco el tema carrillista Carrillo si bien podemos analizar su vida desde ese niño que al final se desarrolla con todo lo que implica vivir en Motul y luego llegar a ser un joven muy interesado en el movimiento de la revolución social que al final se va a la Ciudad de México incorporarse con Zapata y de allá entender ese proceso que tiene que ver con la vida nacional y el movimiento campesino y cuando regresa a Yucatán nuevamente si él tiene muy claro el problema de los pueblos originarios o los pueblos mayas hay que reconocer que Felipe antes de ser gobierno hizo los congresos de Isamal y de Motul en esos congresos de Isamal y Motul queda claro muy manifiesto de lo que significaba no solamente la agricultura en aquellos tiempos una de las plataformas o de lo que se discutió allá era que había que diversificar la agricultura fíjense desde en 1900 antes de los 1920 hay que diversificar la agricultura hay que introducir sistemas de riego hay que organizar el sistema productivo hay que crear escuelas y universidades para los hijos de los obreros y de los campesinos imagínense todo este estos resultados de esos dos encuentros de Isamal y de Motul encuentro de obreros campesinos imagínense cuando él llega a ser gobierno no solamente abandera estos procesos la primera la creación de la universidad del sureste con eso dar pie a lo que cierta manera había detectado en la parte educativa luego dar coherencia al tema del turismo al conectar precisamente la zona turística en ese caso la primera carretera se habla mucho de la conexión a Chichén que él principalmente lo supervisó y luego también empezar a analizar las llamadas ligas de resistencia que son locales que se armaron en diferentes ciudades de la península entre ellos por ejemplo Tecash Motul Peto estos lugares que se llaman ligas de resistencia en donde al campesino no solamente se da asistencia técnica para la agricultura al campesino se le daba todo lo que implicaba este análisis de la realidad que implica lo que significa el momento que le tocó vivir la parte política la parte económica la parte social no solamente es agrícola entonces este modelo de liga de resistencia imagínense de cierta manera el arrinconamiento que hizo Felipe Carrillo Fuerto a la clase política de aquel entonces y luego entender un modelo en donde implicaba hablar directamente con el pueblo porque es un gobierno que escucha pero que también trabaja con el pueblo si bien analizamos a todos los gobiernos que ha tenido Yucatán prácticamente a casi 100 años 97 años como se dice analizamos pues la mayoría de los gobiernos algunos dicen no es que el desarrollo de Yucatán se dependió del serverismo pero si analizamos la vida de Cervera o sea a nivel nacional o el secretario de agricultura en los tiempos de Salinas en este caso en términos de la reforma agraria me refiero a eso no tanto de agricultura de forma agraria cierta manera este desarrollo que él aparentó hacerlo casi a la parte Carrillo Fuerto él tuvo que ver más o menos con los pactos nacionales e internacionales o sea de la llegada del gran capital no fue como el sueño de Carrillo que trabajó desde abajo este fue al revés fue un sueño pero para cristalizar los proyectos de los grandes transnacionales esto no significa que está mal lo que significó que son dos plataformas diferentes una plataforma que nace desde abajo de los tiempos de Carrillo y una plataforma de la corrupción que nace en siglo XXI con un planteamiento que nace de arriba entonces hoy en día los últimos noventa y pico de años tenemos que analizar bien por qué a los gobiernos de la península y de México les interesa mucho que no solamente haya analfabetismo el analfabetismo uno puede tener diplomas títulos doctorados y maestrías pero muchos de estos que tuvimos acceso a las universidades lo pasamos de noche lo vemos en sus comentarios los vemos en sus actitudes los vemos inclusive enrolándose en los gobiernos donde no hacen nada estos titulados con maestría y doctorado que al final de cuentas es como que no hubieran ido a la universidad han ido a la universidad de la tranza el que no tranza no avanza entonces bueno esta clase de vividores académicos que ha tenido Yucatán yo creo que Carrillo Puerto volvería a caerse muerto al verse ese tipo de gente egresada de diferentes universidades yucatecas conste el legado de Carrillo era abrir los ojos a la gente era trabajar por el estado era crear las condiciones para el desarrollo de Yucatán hoy a noventa y siete años de su muerte solo vemos declaraciones partidistas de diferentes bandos políticos que quieren usar la figura de Carrillo pero no realmente para que hablen de la realidad o sea ellos lo que quieren es usar la figura de Carrillo para decir que ellos están con los pobres pero no dicen que estos pobres ellos lo generaron ¿por qué? porque si vemos que estos pobres la pobreza en sí les interesa a todos los bandos políticos porque la pobreza no solamente es alimentaria la pobreza cognoscitiva la pobreza de mirar de criticar de analizar ellos dicen es que los que critican son gente que quiere hueso que son chayotes no entienden ellos que el poder de la crítica construye también o sea porque al final de cuentas nadie nace sabiendo de todo los ciudadanos tienen que entrar en el gobierno como en los tiempos de Carrillo Carrillo supo hacer los congresos de Isamal y de Motulmas otras reuniones para escuchar a su gente y trabajar para su gente hoy en día el gobierno se genera bajo una plataforma partidista y de ahí hace balas a los medios de comunicación pero solamente para crear de que hubo elección y hubo democracia los del INE se hacen pendejos o sea los del INE crean estructuras que al final viven de los procesos partidarios pero realmente se hacen pendejos o sea los INE realmente son vividores del sistema que no tienen nada que ver con el rollo si es legal o de cierta manera nace del pueblo ellos lo que al final de cuentas aparenten la tranza o sea aparentan la tranza le arranca el INE y de segunda mano los partidos políticos pues solo son vividores allá en los carros que tienen o sea porque al final de cuentas cuando gana alguien de su bando pues llevan a todos su bola de bandidos a las administraciones municipales para que cobren su billete pero no hacen nada mínimo estos llamados asesores de los partidos políticos que se enquistan en peto por ejemplo en diferentes en taxi y otros lados debieran ser que estos partidos políticos mínimo que trabajen y que luchen en este caso por la comida pero ni eso ni siquiera ellos son capaces de analizar que sigue yo creo que ese es el momento del ciudadano que tenemos que analizar si estos partidos políticos solamente en peto por ejemplo para que analicemos cómo está el rollo los dos bandos políticos del pan en peto del mismo pan pues son todos son raíces del PRI o sea están coludidos los actuales gobernantes o sea si uno analiza los que están en el pan en peto sus raíces están en el PRI o sea porque es su suegro porque es su cuñado porque no sé quién o sea conste que es el pan y te vas al PRI pues lógicamente es la misma cosa y si te vas a la otra que es morena igual o sea al final analiza la trayectoria de cada uno de los que sustentan en morena local te vas a dar cuenta que son tricolores que están allá por donde sea que vayas todo está así prácticamente esto estos partidos locales en peto duermen juntos o sea viven juntos es un amaciato completo ellos dicen donde vaya la torta al final los va a caer o sea en ese sentido ellos piensan así la torta en referencia donde va en este caso los recursos públicos porque al final de cuentas lo que ellos han hecho es detentar el poder y mangoñar el poder y ejercer el poder pero solamente para ellos esto que pasa en peto pasa en taxi pasa en todos lados y a nivel estatal lo mismo entonces por ejemplo si los partidos políticos llegaron a despertar mínimo que llegaran a decir queremos el desarrollo de México es el momento entonces que tienen que hacer las bases como lo que hizo Carrillo o sea escuchar al pueblo y gobernar para el pueblo pero eso no les conviene porque si lo llegaran a hacer entonces ya no tendrán chance de robar si ellos viven de la tranza no se hagan pendejos es la realidad gracias Bernardo pero además Jorge que triste papel de tu alcalde Jorge y por eso quería dejarte de último Jorge porque híjoles que vergüenza decir que los huertistas tienen la culpa y que son no se que a ver mi querido Jorge que tal pues buenos días y feliz año a todos todos los que nos siguen efectivamente desgraciadamente la el inculto alcalde de Motul pues en realidad no sabe ni cuántos años celebra la muerte del asesinato de Felipe Carrillo Puerto pues ayer en repetidas ocasiones dijo que eran noventa y tres años cuando en realidad era le tuvieron que soplar por parte del presidio que la compañía me le dieron alcalde no es noventa y tres noventa y siete al final de cuentas lo dijo pero lo más triste es de que que los monumentos a Felipe Carrillo Puerto que están en la entrada de Motul lleno de pata del Chaco Pueblo y la del centro pues no recibieron ni siquiera la manita de gato que presumió en su primer homenaje que dirigió el alcalde de Motul dijo que año con año iba a limpiar que iba a pintar se la pasaba le cambió las letras le quitó en la primera ocasión le quitó lo que viene siendo la frase solemne de Felipe Carrillo Puerto hizo y deshizo después compró unas letras de bronce que le salió en miles de pesos posteriormente las quitó las vendió y le puso las que tenía de concreto vemos una clara muestra de fanatismo de parte de él pues al ser inculto no sabe cómo fue la historia de Yucatán cómo fue la historia de Felipe Carrillo Puerto al final de cuentas un homenaje que inició bien como dijo aquí en este compañero Alfredo no estamos en contra de los homenajes a cualquier personaje histórico ¿no? pero sí podemos decir que si vamos a hacer un homenaje a cualquier personaje histórico pues por lógico hay que leer un poquito adentrarse dentro de la historia para no caer en esto ¿no? y sí vemos de que el alcalde simple y sencillamente utilizó a Felipe Carrillo Puerto para promover su imagen para poner en riesgo a los motuleños pues en plática de corredores del mismo ayuntamiento entre ellos dijo en vez de decir no abandonéis a mis indios como lo dijo Felipe dijo COVID no abandonéis a mis indios que aquí te los traigo dicho esto fue el amontonamiento que ha hecho en todos sus eventos ¿por qué? porque ha estado rompiendo con los paradigmas aquí en Motul no hay cuidado la propia autoridad le vale madres la ciudadanía empezamos el año con muertos por COVID simple y sencillamente la autoridad tanto la de salud la de protección civil la policía municipal vale madres ¿por qué? porque no están varios elementos policíacos se fueron de Motul al ver de que no no están bien amparados por la ley porque ellos al ser un trabajo adecuado para el alcalde lo ve mal deja a los ladrones deja a los corruptos hacer lo que quieran y tú todo esto es lo que los policías que se fueron hacían a hacer el trabajo adecuado llevar a los ladrones donde se merecen pero para el alcalde no todo lo que hacían bien para el alcalde estaba mal repetidas ocasiones decimos y hemos dicho Felipe Carrillo Puerto para Motul es lo máximo para los motuleños vamos a decir que es un héroe que tiene el nombre de Motul de Carrillo Puerto pero simple y sencillamente todos los políticos que agarran el nombre y hacen su homenaje solamente lo utilizan no tienen nada de de criterio no saben cuál fue la vida así es cierto nosotros como medio de comunicación como comunicadores leemos y sabemos parte de la historia pero como sabemos parte de la historia también hay una historia detrás de la historia de Felipe Carrillo Puerto la historia negra de Felipe Carrillo Puerto que eso es otro tema a tratar sabemos y le repito el alcalde municipal terminó retomando el tema de los homenaje terminó mentándole la madre a todas las personas motuleñas destrozó pisoteó la imagen de las personas que visitan Motul al llamarlos guaches desafortunadamente lo inculto que es hace que Motul pierda visitantes hace que Motul no tenga más más comercios hace que Motul ya no se siga invirtiendo porque su carácter siempre lo ha llevado a eso a ser apisotear a los motuleños simple y sencillamente denigrar a los pobres de la clase baja aunque él en todos en todos sus eventos dice que ama la clase baja que vive con la clase baja mentira sabemos muy bien que el alcalde a los más pobres les quita lo que tienen que comer para dárselo a los más ricos quienes son los que están en su mismo círculo político pues doctor este es lo que se vive en Motul por lo de Carrillo Puerto si nos da una tristeza ver como las autoridades cada día utilizan más el nombre de Carrillo Puerto y pisotean más la historia de Motul gracias Jorge como dices aquí este don Jorge el zorro se aprovecha realmente de los regados más que apoyar los regados Ramón gracias Ramón por estar con nosotros 97 años de verdad Ramón en el estado algo que legado real que Felipe Carrillo a favor de la gente que los políticos hayan hecho Ramón ¿qué tal amigos? muy buenos días feliz año pues perdón para empezar perdón por el retraso estamos chambeando transmitiendo desde el municipio de Quinchil y ahorita escuchándoles y por supuesto feliz día del periodista a todos colegas amigos que desempeñan esta labor escuchando ahorita a los compañeros me vino una frase que pues creo que representa todo lo que está ocurriendo en este momento y ha ocurrido en otros momentos en la historia de nuestro estado ya 97 años de la muerte de Felipe Carrillo Puerto y pues realmente como dice ahí un compañero si viera todo lo que está ocurriendo en nuestro estado por supuesto que lamentablemente se volvería se volvería a morir lo vemos muy claramente el señor buenos días el señor Felipe Santiago Carrillo Puerto pues era en su momento además del compromiso que sostuvo pues con el bienestar de los mayas que eran los más olvidados y que siguen siendo los más olvidados fue pues de las pocas personas que se atrevieron a ahora sí que a enfrentar a los hacendados y esto me viene a la mente con lo que mencionaron los compañeros hoy en el municipio en donde yo vivo desde hace tres días hay un increíble operativo policiaco increíble operativo policiaco de cerca de 200 elementos de la policía estatal fuertemente armados y preparados para una guerra en contra de la población y hoy más que nunca me doy cuenta que en realidad jamás se le ha dado el apoyo y el respaldo a la gente al pueblo a los mayas a la gente que está nada más pidiendo una tierra hoy el gobierno panista de mauricio viladosal sin siquiera entrar a un diálogo con las partes en conflicto inclina la balanza con este operativo en donde incluso hasta una una un remolque del C4 con cámaras con personal de la fiscalía que en este momento en Cunumá están instalados protegiendo levantamiento de una cerca que va a delimitar terrenos que presuntamente son de una empresa privada la de Bachoco exactamente de Bachoco la gente lo único que quería era que ellos muestren los documentos que digan bueno si tú dices que esto pertenece muéstranos los documentos documentos donde lo compraste quien te lo vendió la gente la sociedad estaba con esa duda como es que de 6 hectáreas dices que pasaste a más de 100 hay que recordar que Cunumá en este momento está teniendo un boom inmobiliario la gente está buscando terrenos y esta superficie muy 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 valiosa se encuentra es una de las pocas superficies que se encuentra dentro de la población y entonces aquí estamos viendo claramente que si Felipe Carrillo Puerto estuviese en este momento en el gobierno o estuviese aquí con nosotros se volvería a morir a morir de las cosas que hacen en contra de la población yo no entiendo en realidad si no piensan platicaban que no si no tienen asesores y sobre todo la autoridad municipal que permite esta represión en contra de sus gobernados que permite que que haya esta intimidación de todo el cuerpo policiaco para tratar de intimidar y de hacer menos a 30 40 hombres y mujeres mayores que son lo único que estaban pidiendo es claridad y transparencia en lo que está ocurriendo con los más hoy me llama mucho la atención pues hace unos días como siempre como cada año van todos a tomarse la la foto allá parados diciendo que están todavía luchando por los ideales del señor Felipe Carrillo Puerto mientras lo que están haciendo en la calle lo que están haciendo en los municipios dista mucho de las verdaderas de las verdaderas la lucha de Felipe Carrillo Puerto y esto pues creo que todos los yucatecos lo estamos viendo lo estamos palpando y sobre todo en el interior del estado en donde pues a mí me sorprende también absolutamente ningún medio le ha dado seguimiento a lo que está pasando en Cunucma llegaron amigos doctor con camiones repletos de elementos policíacos llegaron incluso el el polémico comandante Guy Freire señalado en las narcomantas en Cancún llegó pues ese es su fuerte tratar de intimidar a la gente llegó pues respaldado con otros elementos policíacos y realmente lo que esperaban ellos era someter a la población mostrarles quién manda y por supuesto llevarse a los que se tengan que llevar para que puedan ya dejar de meterse con los intereses de los empresarios de esta empresa privada entonces dónde acaba el pueblo esa sería la pregunta dónde está esa autoridad que en los próximos meses va a alzar una bandera de campaña para decir que han estado siempre con la gente que luchan por los verdaderos intereses de las personas de la ciudadanía cuando lo estamos viendo en este momento que eso no es así entonces yo creo que realmente no ha salido y al menos en el tiempo futuro no va a salir otro político con los verdaderas raíces de Felipe Carrillo Puerto por toda la lucha que hizo y el valor que tuvo para enfrentar a quienes pisoteaban a los mayas que es lo que está pasando ahorita mis estimados compañeros y realmente eso deja mucho deja mucho de que hablar deja mucho de que especular esos terrenos son amplios son valiosos y pues aquí manda don dinero manda pues movilizar a toda la policía ya les pusieron sus soldos todos los días les llevan su desayuno todos los días les llevan su almuerzo esto está costando a quien le está costando y quien está pagando por estos verdaderos intereses en la ciudad de Cunumá y esto pues ocurre no solamente en Cunumá ocurre en otros municipios nos encontramos en Quinchil en donde el pueblo de Quinchil desde hace dos años en Tabluna lucha con Quequem realmente no han tenido ninguna ninguna respuesta han metido documentos han metido denuncias y absolutamente nadie les ha hecho caso lo que hizo la gente mejor pues dejarlo por la paz porque realmente creo que a nadie a nadie le gustaría enfrentarse a Goliat que es realmente la figura que tiene los intereses económicos en nuestro estado entonces yo creo que realmente si la gente hubiese tenido el valor de ir a enfrentar todo este operativo hubiésemos visto por supuesto un enfrentamiento hubiésemos visto una represión la vimos hace un año cerca en el propio informe del gobernador la hemos visto en Celestún hace varios años cuando quemaron los propios elementos policíacos quemaron motos quemaron bicicletas para echarle la culpa a la gente sometieron tomaron el primer cuadro lo hemos visto en Cisal en donde también con el tema del crédito del comisario se llenó de policías los reprimieron y se terminó yo creo que esa es la manera de operar de nuestros gobernantes la represión la intimidación y mostrar en realidad quién es el que manda en Yucatán y los que menos mandan en Yucatán son los mayas es la gente los yucatecos entonces yo creo que hoy más que nunca en este 2021 pues nos quedamos muy cortos ahora sí con las acciones para darle el realce a un personaje tan histórico tan importante como lo fue Felipe Carrillo Puerto mis estimados colegas doctor gracias don Alfredo 97 años en un minuto qué legado ninguno como decía este como decía el compañero Moncho no solo pasa en Jurumac en Chile en Celestún pasa en todos lados aquí lo vemos también las inmobiliarias bueno allá son zonas áridas zonas de tierras zonas que vamos a ponerle que los agricultores hijos de agricultores el día de mañana van a utilizar aquí pasa lo contrario la zona costera vimos en zonas costeras ahora lo ven como un impulso para el turista pero no es para el beneficio de la gente de por acá son empresarios ahí hablan de quequen aquí hablamos de inmobiliarias y si nos vamos en Motul viene siendo lo mismo entonces esto está pasando en todo en todo el estado y las luchas sociales como hizo Felipe Carrillo Puerto entonces y muchos vamos a llamarle activistas porque hay que reconocer el valor de esas activistas aquí tenemos un compañero Bernardo que es un activista que siempre lo hemos visto que dice las cosas como están y las que están pasando y quizás nosotros hemos hecho la misma acción no solo con otra perspectiva y sin embargo hemos sido reprimidos en una parte siempre pero a esas personas que no tienen ese privilegio de dar a conocer estas cosas que no tienen hay veces la preparación son más pisoteados son intimidados aquí lo acabamos de ver como dice hemos seguido esta transmisión de monchos donde hay más de 200 policías llegaron otros o sea el mismo pueblo paga con sus impuestos para que sea reprimido muchas personas he escuchado dos o tres comentarios he leído por ahí dos o tres comentarios donde personas sin cerebro disculpen la palabra pero es la verdad dice que cuando hablan y dice como es que dices que tú pagas al presidente discúlpame no solo somos nosotros somos todos con nuestros impuestos si cuando tú compras un producto te están quitando un impuesto que es impuesto a la larga llega a tu municipio por si no lo sabían entonces te das cuenta cómo comienza entonces aquí está pasando en todo eso sí sí gustaría que la gente hizo un cambio vamos a llamarle así de PRI a PAM y pusimos a un gobernador que le ha quedado muy grande discúlpame la palabra pero le ha quedado muy grande la gente esperaba que con eso se aclararan muchas situaciones de tierras muchas situaciones que están todavía en stand-by y vemos que sigue a dos años lo mismo quizás va a salir y va a seguir con los mismos y al contrario se han aumentado los despojos de tierra sí ahorita vemos empresarios inmobiliarias quizás hasta políticos porque aquí lo vemos un día salió esa huelga que tenía unas grandes extensiones de tierra y se hizo y con documentos y todo demandas en el tribunal agrario en el RAN y no ha pasado nada entonces ¿dónde está nuestra política agraria? ¿dónde están los tribunales agrarios? ¿qué están haciendo? se tuvo que hacer una manifestación allá y se logró cambiar un fiscal allá prácticamente viene otro y es lo mismo Motul siempre sigue peleando ahí su cenote que se lo despojaron a uno viene Santa Teresa viene otro aquí seguimos lo mismo ahí está el estallido ahorita de Quinchila ahí viene ahí está el estallido de Canzacap donde después de apropiarse de una hacienda ¿sí? ahorita ya quiere abarcar creo que si no más me acuerdo el dato que me dieron era 100 hectáreas de terreno es una gran extensión de tierras ¿y cómo lo hacen? visitan políticos a los abuelitos y les dicen te voy a dar dos mil mil pesos pero fírmeme aquí solo es para que yo tenga un pedacito de tierra no leen no ven cláusulas no ven contratos y sin embargo ahí están donando cierta cantidad eso es lo que hay en Canzacap también le digo y como eso hay en todos lados doctor si nos gustaría también que el gobierno federal que también pues que se deje de hacer un poco pato también a la situación y que no diga que Yucatán está tranquilo que Yucatán es una blanca Mérida que eso de todo está tranquilo no Yucatán pasan muchas cosas quizás el gobierno federal debería mandar gente a investigar desde las aduanas que es un es un nido de tráfico de especies en Veda lo vemos con el alcalde con sus loros que exhibe tranquilamente en las redes sociales y no pasa nada loros en peligro de extensión cuando Guardia Nacional dice pescamos a esta semana ocho loros se pescaron en por ahí en la vía Tabasco ¿no? y Veda y vemos que si un alcalde lo presume no pasa nada ¿no? por ser político a eso vamos ¿no? entonces la ley se debe ser apegada el gobierno federal también debe tener este aparte de sus oficiales sabemos que Huacho es una huerqueza como político ¿no? y disculpe que se lo diga porque le ha quedado también muy grande el saco ¿no? ha puesto a sus delegadas estatales que no conoce a Alfa que ha manipulado todo el oriente del estado ¿no? aprovechó un magisterio dolido magisterio para poder llegar allá y así podemos hablar de muchos una que fue la novela del sur que como estaba como está ahorita hasta lo dijeron el dinero lo hace tomó de ejemplo el bono que era gordita y después una escultura con el dinero del erario del pueblo entonces hay que cambiar esa mentalidad de los yucatecos el yucateco ya está empezando a despertar debe despertar completamente ya debe decir lo que es y si el gobierno federal ya debe poner este pues manos a la obra no solo quedarse en lo que le reporta este este delegado federal que tiene puesto acá ¿no? sino que mande como decimos ahí sus chivitos expiatorios y se ve realmente lo que está sucediendo en yucatán no es posible que él cuando ha venido a lo que es la inauguración del tren maya en la zona maya mayas hablantes personas indígenas se han acercado con sus documentos y se los han entregado ¿no? ¿y qué ha pasado con estas personas ¿no? entonces si ese esperemos que este 2021 los políticos nuevamente tomen cartas en el asunto y vengan a reorganizarse ¿no? pero como dice ahí un dicho y decía la difunta ¿no? una de sus parientes una abuelita decía gallina que come huevo hijo ni quemándole el pico lo deja de hacer lo va a buscar de qué manera hacer gracias Alfredo Jorge un minuto delegado Motul de Felipe Carrillo Puerto con el zorro ¿tú? ¿tú? simple decíamos doctor el legado es que ha dejado Felipe Carrillo Puerto lo ha manchado de basura el actual alcalde si sabemos que ha hecho cosas buenas ha reprimido a los que quitan tierra pero ahorita vemos a a alguien que está tratando de quitar tierra vemos a otros políticos que están llevando a su partido político le está sirviendo la etiqueta de partido político para adueñarse de varias tierras en las comisarías de Motul vamos a hablar del que está buscando la candidatura para alcalde de Motul por el PES se está valiendo de de la ignorancia discúlpenme de la palabra de los pueblos de los comisarios ejidales para decirle yo te hago comisario pero después tú me devuelves el favor buscando a la gente para que vote por mí y al fin de cuentas pasó en Quini ayer en Quini este señor conocido como Julio Balam es una persona que ayudó como dijo Alfredo a quitar las tierras de Santa Teresa a unas personas que se adueñaron de toda la comisaría que sacaron con la fuerza pública a la ciudadanía este señor es Julio Balam ahora es presidente del partido PES aquí en Motul busca la candidatura y ahorita se está queriendo adueñar de unas tierras que le pertenecen a Quini pero que se encuentran en la salinera Telchac Puerto ese ese es el asunto ese es el rollo es lo que está buscando esta persona moviendo haciendo a todos los comisarios ejidales de Motul poniéndolos como títeres apoyándoles para quedarse con la comisaría y obtener el sello una vez obteniendo el sello de los comisarios ejidales este señor va a hacer y deshacer a tanto ojo adueñarse y vender las tierras despojándose a los ejidatarios gracias gracias don Bernardo de verdad un minuto Bernardo ese legado no está Bernie creo que tiene problemas en su transmisión Ramón contigo contigo en un minuto como vemos en 2001 muchas gracias colegas el asunto de que tenemos los ojos cerrados porque a veces mucho nos interesa gran parte de la sociedad pareciera ser que ya le quedó la doctrina el que no tranza no avanza y esto ha minado mucho a todo lo que significa el proceso democrático de nuestro país y de nuestro estado y el lugar donde estamos y pareciera ser que lo que al final de cuentas representa la sociedad es porque tenemos también un pueblo cabrón jodido entonces tenemos que abrir los ojos porque al final de cuentas estamos en tiempos de pandemia estamos en tiempos de graves crisis y hay que reconocer que lo que hagamos como ciudadanos si nos vendemos como prostitutas pues haya cada quien con su conciencia pero luego no vengan a llorar si el hospital tal no atendió a su hijo en tiempos de pandemia porque van a entrar los hijos de los mismos de siempre o en su caso si de un momento a otro aquellos que critican de que bueno ya criticaste y vas a buscar el apoyo del gobierno recordarles que todos los ciudadanos pagan impuestos y como ciudadanos que pagamos impuesto tenemos derecho a estar solicitando lo que hay que solicitar así que bueno en ese sentido como sociedad tenemos que ser conscientes responsables y bueno ya arranca el año 2021 mínimamente veamos que tuvimos héroes como Felipe Carrillo Puerto y la talla de él sigue brillando en tiempos de la oscuridad si queremos seguir jodidos como hoy en día estamos todos pues mantengámoslos así pero si queremos un país un pueblo próspero cada quien tiene que hacer desde su trinchera lo que le corresponde albanil ama de casa y si vas a entrar en la contienda política recuerda tres años o seis años para gobernar pero eso no implica que vas a hacer lo que quieras hay leyes y los ciudadanos tenemos que ser vigilantes a que las cosas funcionen ahí está entonces recordando el legado de Carrillo hay que trabajar por esta tierra porque en esta tierra nacimos y en ella moriremos muchas gracias gracias Bernardo Don Ramón para cumplir contigo Ramón adelante gracias gracias doctor pues excelente excelente escuchar a Don Bernardo muy buena pues ahora sí que nos va ampliando el panorama más a detalle y por supuesto viene un año muy complicado dos mil veintiuno la antesala también al próximo proceso electoral es dos mil veinticuatro muchos van a hacer experimentos muchos van a comenzar a prepararse para lo que viene pero realmente tristemente los que menos están contemplados en todos estos planes y proyectos es la ciudadanía la ciudadanía de todos los municipios del interior del estado como esta zona poniente como es el sur y yo creo que yo no me quito esa idea de la mente de que muchos municipios van a despertar muchos municipios van ahora sí que a salir a votar de manera masiva muchos con el voto de castigo muchos con el voto que ahora sí ya están hartos de lo que está pasando porque ya les han venido diciendo durante mucho tiempo que las cosas van a cambiar que las cosas van a mejorar que esta vez es diferente que esta vez no somos los mismos y realmente lo que están proyectando pues realmente va a ser va a ser la misma historia y de esta manera pues al menos dos mil veintiuno lo que menos vamos a ver pues es el legado de Felipe Carrillo Puerto yo creo que a estos noventa y siete años en donde pues dejó de existir de una manera ahora sí que no era la correcta Felipe Carrillo Puerto pues ahora sí que asesinado yo creo que debemos nosotros quienes somos la voz de la gente de los municipios seguir llevando estos mensajes seguir abriendo los ojos a la gente que es lo que hacía Felipe Carrillo Puerto seguir poniendo lo que está en nuestras manos desde nuestra trinchera para que las comunidades puedan estar más informadas para que las comunidades puedan tener más valor también para enfrentar lo que hacen las autoridades para pisotearlas y al fin y al cabo no se trata de incitar a la gente a ser violento se trata de decirle las cosas como son de mostrarles el panorama y de por supuesto también de ahí si alguien tiene el valor las demás personas van a tener valor yo espero que este 2021 que ya está marchando y que al menos en mi comunidad no fue el mejor inicio de año con todo este despliegue policiaco realmente yo espero que las autoridades vayan tomando más conciencia que vayan teniendo en cuenta que también hay gente que ve mal lo que están haciendo y por supuesto que hay que cambiar la manera de actuar y la manera de reaccionar ante estas situaciones y que no sean tan obvios y que no inclinen la balanza de manera muy abrupta hacia los intereses económicos que en lugar de los intereses de la población yo les deseo a todos pues un feliz día del periodista que sigan que sigamos nosotros como cada lunes como todos los días también haciendo nuestra chamba contra lo que sea llueva, truene, relampaguee contra quien se interponga contra quien no quiera que estemos alzando la voz sigamos haciendo esta chamba que al fin y al cabo yo estoy seguro que la sociedad desde donde sea el municipio que sea esa ciudadanía nos va a respaldar y se va a dar cuenta el día de mañana que lo que estos loquitos hablaban todos los lunes pudo cambiar muchas cosas ¿no? entonces vamos a seguir adelante que tengan un excelente feliz año cuídense mucho y vamos a seguir al pie del cañón gracias Ramón de hecho hay un loquito más que quiere ser alcalde que es amigo Ramón Reina ya lo dijimos me da mucho gusto de frente nosotros de frente lo hemos dicho y apoyaremos la propuesta de Ramón porque sí me da mucho gusto que de verdad ya es el momento de que la ciudadanía de que nos ciudadanicemos y digamos quiero y sin tapujos sí lo quiero y puedo y puedo además que es lo importante señores gracias por un más tiene su candidato nos vemos en la próxima no me digas café con sabor amargo no me digas